¿Cómo puedo pagar mi tarjeta de crédito en el sitio web de UAS Bank? En primer lugar, abra el sitio web de UAS Bank en su navegador. En la página principal, busque el formulario de acceso. En el formulario, introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, haga clic en el botón azul para iniciar sesión. Después de iniciar sesión en su cuenta del UAS Bank, podrá ver el panel de control con los signos de registro y las cuentas de crédito. Desplácese hacia abajo hasta encontrar la tarjeta de crédito con la que desea pagar. Haga clic en ella. Puedes ver información general sobre tu cuenta de crédito en la página de la tarjeta de crédito. Busque el botón azul Realizar un pago y haga clic en él. En la página Realizar un pago, puedes seleccionar el importe que desea pagar. Puede ser el saldo de un extracto, que debes pagar para evitar pagar intereses. También puedes pagar el saldo total actual si no tienes suficiente límite de crédito o alguna cantidad fija. Pagaré 5 pesos. A continuación, haga clic en el botón Revisar y pagar. El UAS Bank abre un cuadro de diálogo en el que debe confirmar que desea pagar el importe. Haga clic en Pagar. A continuación, podrás ver la confirmación de tu pago y los detalles del mismo. Así se paga con tarjeta de crédito en un banco de Estados Unidos.